Música 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 Láxate de mí, me encanta mi amor Para llevarme cuando te quito y tú me enamoró Me quedo muy feliz, me daño un galón Que dulce, me enamoró Porque siempre me enamoró Que vuelva mi hermosa Me quito y tú me enamoró Me quito y tú me enamoró Me quito y tú me enamoró las tierras de mí Música 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 La seca yo vuelvo a darte, puedo llevarte, vente conmigo Y si me lleno conmigo, te voy a volver, te voy a volver La seca yo vuelvo a darte, puedo llevarte, vente conmigo Y si me lleno conmigo, te voy a volver, te voy a volver La seca yo vuelvo a darte, puedo llevarte, vente conmigo Y si me lleno conmigo, te voy a volver, te voy a volver Voy a volver, te voy a volver, te voy a volver La seca yo vuelvo a darte, vente conmigo Y si me lleno conmigo, te voy a volver, te voy a volver Y si me lleno conmigo, te voy a volver, te voy a volver Y si me lleno conmigo, te voy a volver, te voy a volver Y si me lleno conmigo, te voy a volver, te voy a volver